El proyecto de Chagas pretende transformar la forma en que se hace el control de insectos que transmiten enfermedades. Las casas de adobe y bajareque están llenas de chinches. El polvo, las grietas, la tierra, la suciedad favorece la presencia de las chinches. Lo que nosotros hacemos es darle capacitación a la gente, darle guía a la gente para que mejoren su vivienda con materiales locales. Y no solo es mejorar la vivienda, sino también la forma de vida, el manejo de animales, la reforestación, la restauración del bosque, el respeto al bosque. El proyecto Ecosalud pretende ser integral. Busca el bienestar completo de las comunidades. Y esto se debe a que nosotros nos basamos en factores de riesgo. Y estos factores de riesgo pueden ser en común para otras enfermedades. Por ejemplo, el piso de tierra favorece los geolmintos, parásitos intestinales. Y al mejorarlos, entonces no solo mejoramos chagas, sino otras enfermedades. Es muy importante para nosotros el respeto a la cultura y las tradiciones de nuestra gente. Los mayas no tenían ventanas y hacían su trabajo con lodo y con cal. Por eso mantenemos ese respeto. También creemos que es importante enseñarles a las comunidades a gestionar. Ellos tienen que aprender a buscar sus propios recursos con lo que hay en su medio ambiente. Ahí tenemos una aldea que después de un tiempo ellos mismos lograron conseguir una carretera que pasara por su aldea, por gestión de ellos después de nuestra enseñanza. La mejora de vivienda es más allá de mejorar la casa. Es gestionar, aprender a hacerlo, identificar las necesidades, buscar las alternativas de solución, identificar actores que nos ayuden a dar la solución. Mejora de vivienda va más allá de decir, yo solo así lo puedo hacer. Es aprender a utilizar lo que tenemos en nuestras comunidades. Ordenar con todas las instituciones que sean necesarias, ya que es muy importante que muchas disciplinas se involucren. Los médicos, los investigadores, los técnicos, mucha gente. Es una solución novedosa porque es una solución que incluye una variedad de instituciones que toman en cuenta la cultura y las necesidades de los pueblos y que al final lo que pretende es una mejor calidad de vida de nuestra vida. Gracias por ver el video.